Venezuela y Francia están juntos para celebrar el teatro, el circo y las artes escénicas. Después de tanto tiempo sin conciertos, sin obras de teatro y sin espectáculos en vivo, al fin nos encontrarnos. Gracias al trabajo del Taller Experimental de Teatro, a la Alianza Francesa de Caracas, a la Alcaldía de Chacao, a Cultura Chacao, entre otros hallados, actores, directores, dramaturgos, cirquenses y magos se dan cita para celebrar el primer festival franco-venezolano de artes escénicas. Felicito y agradezco también a todos los artistas que nos acompañan. Los numerosos espacios que abrirán sus puertas durante la duración del festival serán momentos formidables de pasión, música, teatro, talleres y cine. Y que viva la cultura, que viva el teatro, que viva la amistad entre Venezuela y Francia.